flan de panas y mango al estilo de la mesi queda súper cremosito rico así que si quieres ver cómo la mesi preparó este flan acompáñame en este vídeo vamos a comenzar con el caramelo voy a agregar aquí una taza de azúcar y un cuarto de taza de agua no removemos para nada yo comienzo a temperatura media alta ya se ve totalmente transparente eso significa que ya el azúcar prácticamente se disolvió ahora va a empezar a caramelizar puedes removerlo de esta forma ya lo puedo apagar vamos ahora a pasar al molde está cubierto el fondo y gran parte del borde vamos a hacer que seque mientras trabajamos con lo próximo dos tazas de pan a hervida una taza de pulpa de mango 3 onzas de queso crema el queso crema es opcional pero a mí me gusta agregarlo para que le dé un poco de cremosidad a este flan pero es totalmente opcional media taza de azúcar granulada una lata de crema de coco puede sustituir la crema de coco y el azúcar por una lata de leche condensada una lata de leche evaporada cuatro huevos tamaño large una cucharadita de vainilla en pasta un cuarto de cucharadita de sal la sal se agrega porque va a ayudar a realzar todos los sabores opcional media cucharadita de canela vamos a integrar bien todo esto esto también usted lo puede mezclar en una licuadora o en un procesador de alimentos regular vamos para el molde como pueden ver ya el caramelo seco él todavía está caliente pero está seco vamos a vertir ahora la mezcla este es un molde de 8 pulgadas de diámetro por 3 de alto como todo flan se va a hornear en baño de maría por lo tanto tengo que colocarlo dentro de un molde más grande y con mucho cuidado agrego el agua esta agua está caliente colocamos el molde en el centro vamos a hornear a 350 grados por una hora y 15 minutos aquí tengo el flan ya este flan yo lo llevé al refrigerador por más de 12 horas está bien frío y es como yo recomiendo que debe estar un flan antes de voltearse y antes de voltearlo con un cuchillito yo sé que éste está suelto pero es bueno pasarle alrededor para asegurarnos de que esté despegado usted lo menea y vea como que se baila cuando lo vaya a voltear asegúrese de que el plato bandeja lo que usted utilice para voltearlo tenga algo de borde porque recuerda el flan tiene caramelo y si está en algo flat lo que va a hacer es el caramelo se le va agregar y lo va a perder así es que voy a voltear rapidito luego acercó la cámara para cortar un pedazo lo fijo con mis manos y el proceso de voltearlo tiene que ser rápido tiene bastante caramelo si no tuviera este borde ya estuviera todo esto lleno de caramelo vamos a cortar un pedazo él queda súper cremosito no hay ningún sabor que predomine es como una combinación de todas está riquísimo bien cremosito si usted lo quiere con más consistencia pues puede agregar un poquito de fécula de maíz puede omitir el queso crema pero a mí me gusta que quede bien cremosito flan de pana y mango al estilo de la misi está riquísimo nos vemos en la próxima